¡Suscríbete al canal! En Carnavalísimo les teníamos prometido a ustedes hablar con el pergonero y hoy llega el día. En esta jornada hablamos con el protagonista que va a abrir la fiesta, Antonio Porraje. Está con nosotros Cristóbal Ruiz, claro, Cristóbal. Pues sí, Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué pasa? Aquí estamos. Buscando un huequecito para atender a tantas cosas, tantos frentes abiertos como tienes, ¿no? Bueno, estos últimos días es un poquito agobio, pero bueno, lo tenemos más o menos todo controlado y se va intentando atender a todo. Todo lo que has pasado, lo que has pensado, lo que has hecho, desde que yo fui a entrevistarte aquella vez al colegio, ¿verdad? A decirte que había sido nombrado pregonero. Había mucho que mover. ¿Todo lleva su cauce, correcto? Lo tenemos todo controlado. Si es cierto que desde aquel día, en noviembre hasta ahora, pues han pasado muchas cosas y ha habido que hacer muchas cosas, pero estoy muy satisfecho porque todo lo que tenía en la cabeza ha salido. Va para adelante. Así que no me dejo nada por detrás. ¿Te está dando tiempo de disfrutar estos últimos momentos o estás ahí en una lucha contigo mismo? Bueno, verá, estoy hasta arriba. Estoy hasta arriba porque pregón, comparsa, trabajo, familia, que a los pobres los tengo, a mis familias los tengo abandonados porque al final esto se hace quitándole tiempo a... quitándote tiempo de tu casa, ¿no? Y, pero vamos, estoy intentando disfrutar cada minuto. Muchos compañeros míos que han sido pregoneros en la comparsa o Antonio Martín mismo. Bueno, disfruta, disfruta todo lo que pueda. Sí que hay momentos que estás agobiado y que pegas más de un suspiro, pero bueno, todo sea eso. Claro, es que después se pasa muy pronto. Incluso el momento que estás en el escenario es un poco como cuando tú actúas en el falla, ¿no? Que Pedrosa lo dice muchas veces, ¿no? Desde el instante anterior a que vayas a empezar a cantar, tienes que aprovechar para... Para intentar saborear todo lo que has trabajado y todo lo que has montado durante todos estos meses. Bueno, Antonio, ¿qué se va a encontrar la gente allí? Bueno, lo que se va a encontrar a todo el mundo que venga a la Plaza Pio XII es un trocito de mí. El que me conozca y escuche el pregón va a saber que el pregón está hecho por mí y que va a reflejar todo lo que a mí me gusta y todas las vivencias que yo he tenido en el carnaval. Le voy a dar el giro y toda la historia para crear un ambiente, creo que es muy bonito, por lo menos a mí me lo parece. Y la gente lo que va a encontrar es un pregón muy mío. ¿Cien por cien por ra? Ahí va. ¿Vale? Todo el mundo que me conoce sabe que no me gusta el estar clavado en el escenario. No va a ser un pregón de ellos estar en una trila hablando, ni mucho menos. Y pienso que la gente va a disfrutar mucho. Antonio, para ti la música es muy importante y la música del carnaval también, ¿no? Y también eso es lo que quieres expresar con el pregón, ¿no? Bueno, la música tiene un papel muy importante en mi vida, aparte de que me encanta, me ha dado de comer también y yo disfruto con la música mucho. Y claro está, no voy a esconder nada, la música va a tener un papel muy importante en mi pregón. Y darle valor a la música del carnaval, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto. Yo, a mí me da mucho coraje cuando a lo mejor hay gente o personas que no valoran las coplas del carnaval o la tienen como música chavacana o hecha por cualquiera, ¿no? Entonces, quiero darle también valor a las personas que hacen la música del carnaval, las coplas del carnaval y demostrar que tienen un valor muy grande. ¿Podría existir el carnaval sin las coplas para ti? En absoluto. ¿Hay sitios donde sí? ¿Existe? Bueno, pero nuestro carnaval o el carnaval de Cádiz y su provincia, eso es para mí inviable. Antonio, de este tiempo que has estado labrando el pregón y demás, ¿qué recuerdos de tu trayectoria se te han venido a la mente especialmente? Mira, se me han venido, porque claro, una vez que empiezas el pregón y empiezas a desarrollarlo como que ya te va viniendo todo, pero hay un momento previo a empezar el pregón que te tienes que empapar y te tienes que... Y para mí eso ha sido muy bonito, ¿no? Porque me puse a lo mejor a ver fotos o a leerme los libros de carnaval y a empaparme y la verdad que se te vienen a la mente muchos, muchos, muchos momentos vividos. Porque el carnaval habrá que le dé momentos malos, pero el 99,9% son momentos buenos, porque para mí son buenos hasta las noches malas de ensayo. Y se me vienen muchos momentos, pues, de niños, muchos recuerdos, muchas buenas vivencias, tanto aquí en Chipiona como en Alfaya. Y la verdad que también me ha servido para recordar de dónde vengo. Eso es muy importante. ¿Tú te acuerdas de cuándo fue el momento en que decidiste, cuando eras un chiquillo, integrarte en esto y cómo fue? A ver, yo tengo que decir que yo jamás había escuchado de chico en mi familia, no había tradición de carnaval ni nadie salía en ninguna agrupación. Yo, todo el mundo que me conoce, sabe que me gusta el flamenco, mi familia, todo el plan de sevillana, rumba, de hecho sigo con mis primos cantando, ¿no? Eso era lo que yo vivía, me gustaba mucho cantar, cantar y ya está. Entonces yo recuerdo que por aquellos años estaba la comparsa infantil de la Piñalchusco y mi tío Ita habló con Joaquín para que fuésemos el grupo de mis primos a la comparsa. Y ahí fue cuando empecé. Pero yo recuerdo mucho y recuerdo con mucho cariño que yo me acuerdo que decía, pues vamos a coger el paso doble. Yo no tenía ni idea que era un paso doble. Yo no había escuchado ninguna agrupación nunca. Entonces recuerdo que aquel año pues estaba mi primo José, mi primo Ita, estaba yo, estaba mi primo José Antonio, que es el hermano de mi primo Jesús y mi primo Álvaro. Estaba mi primo Vaya. Éramos familia y aparte gente de los alrededores de donde nosotros vivimos. Y ese fue mi comienzo. Pero vamos, que yo no sabía, yo sabía que iba a cantar porque me gustaba cantar, pero en ningún momento entré porque me gustara el carnaval. ¿Y recuerdas la primera vez que pisaste el Falla? Sí, me acuerdo que fue con la de los suelos y me acuerdo que estaba muy, muy, muy nervioso. Además recuerdo de no querer levantar la cabeza cuando terminábamos las coplas. Además que no nos trataron muy bien ese año. Recuerdo que hubo mucha polémica porque decíamos que éramos muy mayores y se llevaran toda la actuación, que sí, gritándonos juveniles. Recuerdo aquello y un poquito de miedo pasamos. Pero bueno, fue un año que pasamos a la final y arrasamos en todos sitios. O sea que fue llegar y besar al santo, prácticamente. Fue el año que entró Javi con nosotros, el primer año, y veníamos de estar dos años atrás preparándonos. Fuimos al son de febrerillo, Campanilla, que estuvimos a punto de ir al Falla, al final nos fuimos. Y el ladronzuelo ya decidimos ir y nos colamos en la final. Y llega un momento, Antonio, que Antonio Martín te convence un poco para que cojan la pluma, ¿no? Bueno, verá. Tú ya hacías tus pinitos, desde luego. Sí, mira, yo el año de la Corte de los Milagros, yo recuerdo que fui a echarle una mano a mi padre al campo. Y mientras que estaba con él en el campo, me acuerdo que empezaba yo a Canturrea y empecé a hacer letras. Y digo, joder, pues me ha salido un buen paso doble. Y se lo enseñé a Antonio. Y Antonio del Tirón se lo enseñó al grupo. Y el grupo, pues, esto lo tenemos que coger. A los dos días me salió otro. Y recuerdo que aquel año hice un tercer paso doble. Bueno, esos dos pasos dobles fueron los que cantamos en el Falla. Los dos míos. Y también hice un paso doble que fue homenaje a Antonio Martín, que le quisimos hacer a la comparsa. ¿Qué grupo era? La Corte de los Milagros. Ahí todavía escribía José Junquero y la música era de Antonio Martín y Javi. Y, bueno, terminó la Corte de los Milagros y Antonio me dijo que quería que escribiese yo, que él necesitaba darle a la comparsa un toque más fresco y que necesitaba de mi juventud y de... Y yo, pues, dije que sí del tirón. A lo mejor me hubiera cogido ahora con 34 años y digo que no. Pero me cogió con 15 y no tenía miedo de nada. Y estuviste ahí varias agrupaciones sacando como autor. Sí, sacamos manos a la obra, que también pasamos a las finas del Falla. Sacamos la calle de la Alegría, que también pasamos a las finas del Falla. Saqué la Musifactoría, Las Mentiras del Viento. Sí, fue una trayectoria buena. Y la Plaza de la Libertad también. José y Antonio. Antonio y José. Dos figuras claves en tu vida carnavalesca. Sí. José, los primeros años, era el padre de todos aquellos chiquillos. Era el que nos aguantaba. Antonio nos dirigía, pero él tenía a su comparsa también. Bueno, iba menos tiempo que José. José era nuestro padre. Y Antonio se convirtió en nuestro hermano mayor. Y para mí es mi hermano mayor. Antonio para mí es como si fuera un hermano, porque la amistad seguió durante los años. Y a mí no me hace falta ni mirarme con él, que ya sabe lo que me pasa y yo sé lo que le pasa a él. Más allá de lo que es el carnaval. Yo me acuerdo que Antonio os enseñó a trabajar muy duro. Yo sé que incluso algunas veces ensayaba ahí cuando erais juveniles, a ver si la voz me lo permite, en el patio del Chusco. Y Antonio decía, hay que fortalecer el organismo. Aquellos fueron años muy duros de ensayo. Disciplina. Os enseñó mucha disciplina. Sí, sí, sí. Y eso, vamos, yo creo que lo pueden decir todo el mundo que estábamos allí, y todo aquel grupo que Antonio os ha enseñado, que los frutos se recogen con mucho trabajo. Y trabajo, y trabajo, y trabajo. Para mí no hay otra, ¿eh? Si tú quieres disfrutar en carnaval, tienes que trabajarlo durante cuatro meses. Si no, seguramente en carnaval, como esté todo cogido con pinza, al final son enfados y peleas. Y va a decir peleas, bueno, peleas es una palabra. Es discusión, es discusión. Entonces, Antonio nos enseñó lo que es llevar un ensayo por derecho. También nos cogió en una época que además de comparsa éramos pandillas. Entonces, si no quedábamos en el ensayo, íbamos a estar en otro sitio. Entonces, nos daba igual quedar en la peña y estar ensayando. Y yo recuerdo que desde que terminó Manos Blanca en el año 97, hasta la calle de la Alegría, ensayábamos todo el año. A lo mejor dejábamos algún día suelto, pero ensayábamos todo el año. Porque nos queríamos ver y cogíamos cosas de antología y la gente nos veía cantar la banera y nos veía cantar caletas y nos veía cantar porque nos gustaba ensayar esas cositas. Y os veía en las canteras cantando. Ahí va, en verano nos íbamos en las canteras o en la Plaza de Andalucía. Nos poníamos, cogíamos una guitarra, venga, vamos a meter estas voces. Donde han aprendido todos los chavales de Cádiz. Como decía Bustelo, en un banquito de la Plaza del Falla, ¿no? Pues nos poníamos por allí. Eran muy buenos años. Ahí es donde se ha hecho cantera toda la vida. ¿Cómo eres tú ensayando, Antonio? ¿Cómo te gusta que sean los ensayos? Muy serio, ¿eh? Yo en el momento que me llevo una semana, verás, muy serio. No el ejército, pero yo en el momento que me llevo una semana ensayando en una agrupación y allí lo que hay es cachondeo y me llevo todos los días, 15 minutos, esperando a que llegue la gente, pues casi seguro que a la semana me voy. Eso te lo puedo asegurar. Me gusta mucho la seriedad en el ensayo. Me gusta mucho hacer las cosas bien. Me gusta el cachondeo también, pero cuando hay que ensayar, se ensaya. Hay gente que muchas veces te dicen, yo disfruto los ensayos. El Mosquera se lo escuchaba el otro día, pero es una frase que siempre ha dicho Antonio Martín. Él decía muchas veces, a mí me gusta más ensayar que así las actuaciones. Yo te puedo decir que cuando ya empieza el jaleo de la calle, como lo que viene ahora y eso, puede ser que algunos días, diga yo, qué poca gana tengo de ir a cantar ahora mismo. Pero sin embargo, cuando estamos en una época de ensayo, a mí me encanta ir a ensayo todos los días. En un ensayo se disfruta viendo cómo la cosa avanza. Y hay gente que es al revés, que si se pudieran saltar los ensayos y salir a la calle, pero claro, es lo que tú decías antes, el trabajo da su fruto y si no hay trabajo, también en los ensayos y tiempo para el cachondeo. Hombre, por supuesto. Yo no sé, pero supongo que también tendréis vuestro cigarrito, vuestra... Claro que sí, hombre, claro, ya te digo, no solemos ser un ejército, bueno, en la que estoy ahora. Se ensaya, se trabaja cuando hay que ensayar y cuando nos tenemos que parar reír, no nos paramos. ¿Eso ha sido siempre así desde que empezaste tú en todos los grupos? Sí, ha habido años que más y otros años que menos. Evidentemente todos los años no son iguales. Y a la vista está, hay comparsa más buena y comparsa más mala. Bueno, y Chirigotas también, en la cual no vas a poder acabar en la nuestra, por lo que has dicho, seguro, vamos. ¿Te gustaría acabar en algún sitio o seguir siempre con la comparsa? Mira, el otro día me entrevistaron a la revista 15 y dije una cosa que siempre la he tenido clavada, ¿vale? Me encantaría salir en un coro. Siempre, me encantaría salir en un coro. Eso aquí es complicado. Ya. Pues más todavía salió un coro en Los Pregones, ¿sí? También sería un proyecto bonito. Gente hay, ¿eh? Intentar de que volviese Chipión a tener un coro de carnaval. Creo que sería un buen proyecto y bonito. Hecho con mucho cariño. Pero a mí me encantaría salir en un coro. Me encantaría. A mí no me importaría ir a salir a Cádiz en un coro, ¿eh? ¿Ah, no? No, no, no me importaría. Con parza me lo pensaría, pero en coro no me importaría. Es algo que tienes tú ahí que te gustaría cumplir. Antonio, ahora que has vuelto después de varios años de un paroncillo, esta vorágine en la que se meten las agrupaciones, esto de ir corriendo a todos sitios, las prisas, la concentración de actuaciones, ¿cómo lo estás viviendo? Yo... Porque todo el mundo lo comenta. Hablé con un compañero tuyo ayer y con otro por la noche, en fin. A ver, yo hace tres años que no salía en carnaval, ¿vale? Pero anterior a esos tres años estaba saliendo fuera de la comparsa Sanlúcar, con lo cual no había vivido el carnaval de Chipiona como lo estoy viviendo este año, ¿vale? Hacía nueve o diez años que no salía en el carnaval de Chipiona. ¿Qué he visto? Mira, pues veo que afortunadamente se ha masificado tanto el carnaval en actos que como agrupación a mí la impresión que me da es que no nos da tiempo a disfrutar. El sábado pasado canté en siete sitios. Siete sitios es, bájate, o mejor dicho, canta, bájate y vámonos corriendo que tenemos que ir a otro lado. Canta, vámonos corriendo que tenemos que ir al otro lado. Y al final la agrupación no disfruta. No sé cuál es la solución, o por lo menos no la he pensado, pero sí que así creo que las agrupaciones no disfrutan. O por lo menos yo palpo eso, ¿vale? No digo que tengamos que cantar una vez nada más, pero se intenta cumplir con todo el mundo, pero el carnaval en actos gastronómicos y demás actos se ha masificado de tal manera que hay actos por todo el pueblo, no solo por el centro. Y ya te digo, siete actuaciones el sábado y dos el domingo. El domingo estaba en la chorizá y tuvimos que salir gritando para ir a cantar a otro sitio. Entonces, ahí veo un poquito de que queremos estar en estos sitios o que quieren que estemos en estos sitios. Ese es un problema a solucionar, ¿eh? Porque nosotros que tenemos menos actividad, evidentemente, también nos vemos envueltos en eso que decía Cristóbal y sobre todo también teniendo en cuenta, como tú has dicho antes, que ya el pueblo no es solo el centro, sino solo las distancias largas y ahora si vas aquí después no te puedes... Yo creo que eso habría que... Que no, perdona Juan, que no estoy diciendo que las agrupaciones no quieran cantar. Te queremos cantar, queremos disfrutar. Si quieren disfrutarlo, que el carnaval está para eso, ¿no? Que esto se hace sin ánimo de lucro, ¿me entiendo, no? Y no es como las agrupaciones de Cádiz, a lo mejor, que cantan chipiona y me tengo que ir corriendo a Huelva porque tengo que... Pues un compromiso, un contrato, un... Esto es, entonces... Altruismo, todo. Me entiendo. Claro que no te da tiempo ni a tomarte una copa con alguien o a saludar a alguien. Te tienes que ir corriendo. Yo el sábado pasado cantamos en el concurso de Paso Doble del Paripé y yo recuerdo que digo, bueno, pues me voy a tomar una copita de Moscateo, pero aquí voy a escuchar a la Chirigota del Mata que venía después de nosotros. No, vámonos para la Peña Cruz del Mata que vamos... Está cantando la agrupación y detrás vamos nosotros. Y eso era todo el día y la verdad es que es un poquito agobiante. Pues sí, la verdad que sí. Antonio, tú para Pregón dijiste Pio XII desde el primer momento. Sí, si no, no lo hacía. Carnaval es Pio XII y, bueno, tendrá sus limitaciones y seguro que habrá otras plazas con mejor acústica, pero... Pero está en la mía. Pero está en la mía. Pero no estás abierto a probar. Yo no, Juan. Yo no. Es que tenemos tantos recuerdos allí, Juan. Es que tenemos tantos recuerdos allí que nos agarramos... Todo evoluciona también. Sí, ya, ya. Si sabemos y la seguridad en muchos temas hay que tenerlo en cuenta. Pero que uno se agarra a los sentimientos que tiene de tu niñez. Yo creo que sí. De los momentos bonitos que tú has vivido, ¿no? Que sí, que quizás lo que me lleva a decir Pio XII es lo que dice Cristóbal. Yo, la cuna del carnaval para mí ha sido la Pio XII y todo se ha vivido allí. Y a mí no me gustaría dar el pregón en la Plaza Andalucía. Por decir la Plaza Andalucía, porque es donde se ha dado otro pregón. Sí, la más cercana, ¿no? De todas formas, el pregón del barrio siempre ha sido en el barrio y ahora se está haciendo en otro sitio. Pero me gustaría que fuera en el barrio. Más cómodo. Te gustaría que fuera en el barrio, claro. Hombre, claro. Y a mí también. Y le acaba de gastar en Víctor Pradera. Bueno, eso vamos a verlo este año. Ahí estás abierto, ¿no? A ver, a ver. Claro, pero en los otros casos que tú has dicho también se ha visto. Ya se ha visto. Ya ha habido otras opciones que se han planteado. Antonio, hablando de Pio XII, ¿y si el carnaval se queda sin Pio XII lunes, martes y miércoles? Pues me parecería muy mal. Si el Popurrí se quitara de Pio XII. A ver, la semana grande del carnaval es desde el sábado del pregón hasta el domingo de Cabargata, ¿vale? Si nosotros vendemos, o el pueblo de Chipiona vende al turismo esta semana de carnaval, me parece muy mal que lunes, martes y miércoles esté el pueblo vacío. Me parece muy mal. Me parece perfecto que tengamos un sitio cerrado con una acústica perfecta, que me consta que se está haciendo para tener nuestras actuaciones. Pero se puede buscar otro momento dentro del carnaval. No lunes, martes y miércoles, que es semana de carnaval. La gente hay que sacar a la calle. Que puede ser que haya frío, por lo mejor. Pero cuando viene una agrupación buena a cantar, cuando vino el celu con Juan, allí no se cabía. Y seguramente cuando venga Javi con su comparsa, no se quepa, porque es una gran comparsa. Y cuando venga Tino, no se va a caber. Y cuando venga Manolito Santander, tampoco. Y cuando venga Manolito Santander, no se va a caber. Porque es historia del carnaval. Y estamos en la semana del carnaval. Y el carnaval hay que fomentarlo en la calle. Es mi opinión, ¿eh? Es que me encanta que haya un sitio, ¿eh? Yo muchas veces me lamentaba cuando... Me lleva muchos años cantando por casi toda Andalucía con la orquesta. Y cantaba en los pueblos más recónditos. He cantado en los pueblos más recónditos que pueda haber. Y cualquier pueblo tiene un gran teatro. Y yo decía, hay que ver que Chipiona no tiene esto. Lo tuvo. ¿Eh? O lo tuvo. Pero hay que ver que Chipiona no tiene esto. Yo me plantaba en el escenario del teatro que yo cantaba. Y decía, imposible. Si este pueblo tiene 3.000 habitantes. Pues me alegra mucho que tengamos... O que vayamos a tener dentro de poco esto... Las naves de Niño de Oro preparadas para eso. Pero no pienso que sea lunes, martes y miércoles de carnaval. Y hay dos semanas de carnaval previas a eso. Sí. Donde hay muchos días que se pueden aprovechar. Bueno, no hay tanto. Hay muchas actividades, muchas cosas, muchos concursos. De empresas que demás también... Bueno, no, pero hay días. Hay días. Además ya hemos planteado algunos que los hay. Hay muchos pueblos que hacen su concurso. Y no lo hacen en la semana de carnaval. Creo yo, ¿eh? Cádiz. Cádiz. Hace su concurso. El carnaval empieza en Cádiz cuando ha acabado el concurso. Mira, yo cuando salía en San Lucas. La presentación del carnaval. Cantaban todas las agrupaciones. Y no se cogía la semana de carnaval para que... En la Merced. En la Merced, ¿vale? Que es un teatro allí en San Lucas. Cantábamos allí y era el principio del carnaval. Iba toda la gente porque estaba ansioso por escuchar las agrupaciones de San Lucas. Pero luego la semana de carnaval no lo volvía a meter en la Merced. O sí, la semana antes que era el concurso de San Lucas. Los años que lo hubo. Bueno. Antonio. Es otro tema de batir, desde luego. Esto es para largo, para largo. Antonio, ¿tú eres cabalgatero? ¿Ha salido la cabalgata algún año? Sí, sí. Bueno, con las agrupaciones si te he visto yo muchas veces. Sí, aparte con la comparsa. Que he echado unas cabalgatas increíbles porque ahí no hay presión ninguna. Vas libre totalmente. Salí los primeros años con mi tío Jesús, que tenía una agrupación de cabalgatas. Salí creo que dos o tres años. Luego salí con Los Tercos. Más de un año y más de dos. He salido con Ecibioni, el año que iban de Mary Poppins. Y este año salgo con Los Robinsones. ¿Ahí tienes muchos amigos? Muchísimos. Los Robinsones, todos mis amigos de la infancia, de... Iba a decir de la juventud, no me considero tan viejo. Pero de mi pandilla la mayoría salen ahí. Bueno, y te están arropando mucho para el pregón también, ¿no? Muchísimo. Tengo ahí a mi amigo Puyana, que yo le digo el segundo pregonero. Porque vamos, el chaval está conmigo. El Pipa. El Pipa. Bueno, Puyana y su gente. El Pipa, Seba. Su equipo. Puyana es la cabeza visible, pero tiene al Pipa y a Seba que están... Que no vea con el pregón. ¿Tú te confiaste a él para el pregón? Sí, por supuesto. Rápidamente, ¿no? Él me llamó del tirón cuando se enteró. Quillo, tengo una idea, vamos a vernos. La idea del pregón es de él. Bueno, yo tenía una idea, él tenía otra. Pero principalmente la idea del pregón es de él. Y hemos estado cogidos de la mano desde noviembre. Puyana. Chispac. Que es el... Bueno, ya lo adelanto. Ha sido más o menos el director musical de toda la parte musical que llevo. Y yo, los tres hemos estado casi a diario, me he estado viendo con ellos. ¿En quién vas a pensar? ¿En quién me voy a pensar? Un minuto antes de que empiece el pregón. Está claro. Bueno, primero voy a pensar en mi mujer, mi hijo y mi hija. Que son los que han padecido, sufrido y disfrutado todos estos meses conmigo. Y por supuesto me acuerdo mucho de mi padre. Lo he dicho en otra entrevista, me acuerdo mucho de él porque le encantaría estar aquí. Y era un hombre que estaba... No faltaba casi ningún día los ensayos. Todos mis compañeros lo querían mucho. Y una de las cosas que se me vino a la mente primero eran los primeros años de comparsa, ¿no? Que me tenía que esperar sentado en el escaloncito del cine que había al lado del chusco. A que él llegara con el coche a recogerme. Y entonces, él ha luchado mucho por que yo siguiese la comparsa y le encantaba. Entonces, me acuerdo mucho de él. Pues te va a proteger seguro en ese pregón. ¿El pregón te ha llegado en un momento de madurez total, Antonio? Hombre, yo pienso que sí. Si me hubiera llegado un poco más joven, a lo mejor hubiera hecho... Pero me ha gustado en el momento que me ha llegado porque, como dije antes, no me he dejado nada dentro. Puede gustar el pregón más o menos, pero yo tengo la satisfacción de que todo lo que tenía pensado de decir, lo digo. Mira, ¿por dónde te llega en el momento en que te lanzas otra vez a la aventura de una agrupación? Bueno, este año ha sido para mí... O estoy, o no estoy. Y cuando estoy, pues no veas. Me comprometí con Pedrosa... El año pasado puse por las redes sociales. Este año salgo... El año que viene salgo en carnavales, sí o sí. Del tirón el sábado de carnaval. El pedrosa me buscó, que yo... Digo, mira, cuando termine carnaval hablamos. Cuando terminó carnaval hablamos... Y... Y del tirón me vino lo del pregón. Que me vino una semana antes de mi boda... Que le dije a Davinia, mira... Davinia, no me diga ahora esto porque ya es que me muero. Hablamos después de la boda, vale, venga, hablamos después de la boda. Estaba Davinia, Isabel y Rafael Pastorino. Y... Bueno, pasó el verano y no me llamaron. Yo le decía a mi mujer, mira, pues no me han llamado. A lo mejor han pensado en otra persona y... Me parece muy bien porque... También estábamos con el plan todavía de la boda. Y estaba de viaje de novio en octubre cuando me llamaron. Estaba yo en Barcelona. Y cuando me llamó, venga, te has decidido. Y digo, no me vaya a decir ahora esto. No, pues yo... Nosotros te estamos esperando. Y... Durante todo el viaje estuve dándole vuelta a la cabeza y mi mujer... No le vaya a decir que no. No vaya a decir que no. Y nosotros aquí, a ver, el pregonero y la pregonera, que hay que decirlo con tiempo y no hay manera. Y que se lo estaba pensando. En la comparsa han sido comprensivos contigo, te han dado todas las facilidades, ¿no, Antonio? Muy, muy comprensivos. Cada vez que he tenido que irme porque he tenido algún tipo de reunión o algo, Pedro Sama ha dado vía libre y desde aquí le doy las gracias porque, bueno, mejor que él no me iba a entender nadie que él ha sido pregonero. Claro. Oye... Bueno, el pasacalle no queda por hablar. Iba a hablar yo de eso, precisamente, que vas a salir de la esquina, frente a la nave Niño de Oro, allí vas a concentrar a la gente a las 4 de la tarde, tú quieres que estén un poquito antes. Me gustaría que estuviera a las 3 y media porque quiero salir a las 4 en punto. Sí. Pero tú sabes que también ese día es día que hay muchos eventos también y a lo mejor la gente no puede irse allí a esa hora, pero se puede ir incorporando en el recorrido. Evidentemente. Eso es. Debíamos dejar claro el recorrido porque yo creo que tú vas a volver otra vez a un recorrido que hace años que se dejó, ¿no? Sí. Calle Azucena. Bueno, vuelvo a pasar por la Calle Azucena. Se lo comenté a la gente de la Calle Azucena y les encantó. Se emocionaron, vamos. Y... ¿Por algo especial? Y yo encantado. No sé, yo hablé con David en Manteca y le digo, David, porque de la Calle Azucena es el que más conozco de mi edad y tengo pensado esto, pero me han dicho que llevan unos años de que no. Y entonces no sé. Y dice, ¿cómo? Espérate. Y ahora me trajo a su madre. Y mamá, mira lo que me dice el pregonero, que quiere pasar por... Y la mujer se le saltaron hasta las lágrimas. ¿De verdad que tú quieres pasar? Y digo, yo estaría encantado. Yo no sé si ustedes... Pues pasa que allí te vamos a estar esperando. Con que por allí voy a pasar. A ver, ¿digo recorrido? Sí, sí. Salgo de la esquina de Avenida de Jaén, que es la esquina de mi abuela. De tu abuela. ¿Vale? Cojo por Avenida Granada, por enfrente de las naves Niños de Oro, y me meto en Camacho Baño, ¿vale? Que es una barriada en la que yo me he criado. No ha pasado nunca un pregonero oficial. Sí pasé el otro día con el curro, pero pregonero oficial nunca ha pasado. Yo quiero pasar por allí. Cuando termina barriada Camacho Baño, voy a... Me incorporo en Avenida Jaén de nuevo. Avenida 28 de Febrero, cruzo Avenida Andalucía y cojo Avenida de Almería. Por la estación de autobuses. Exacto, por la estación de autobuses. Hasta el Instituto. Hasta el Instituto Nuevo y doblo a la derecha. Félix Rodríguez de la Fuente, Avenida de Madrid, Calle Azucena. Y cuando termina Calle Azucena, pues me meto por Manolo Guzmán, por Miguel de Cervantes, ¿vale? No llego hasta la Plaza de Abasto, porque estos años atrás creo que ha sido un poco agobiante. No dejaban pasar los pregoneros el montón de gente. Cuando llego a Calle Francisco Lara y Araujo... Y llevan una batea que va a ser imposible. Que le doy las gracias a que sabe nadie, ¿vale? Que se prestan a llevarme. Siempre están ahí, de verdad. Yo se lo agradezco. Cojo por Francisco Lara y Araujo. Doblo en Joaquín Jurado, que es la calle del Tajona. Sí. Y me meto por Padre Lerchundi, que también me gusta porque pasaré por la Peñalchusco, a la que le debo tanto. Y me meto por Calle Castillo, ¿vale? Para llegar Juan Carlos I. Va. Y todo eso en un tiempo que quieres estar en el ayuntamiento a las 7, ¿no? A las 7. Quiero que el pregón no se retrase, ¿vale? Quiero empezar... Puntual. Puntual. Pues eso es importante, salir del ayuntamiento con tiempo, porque sabes la que se forma en la plaza Pío XII y Calle Salperal. Ese tramo que vas andando ya es tremendo, ¿eh? Sí. Incluso antes de las 7 va a ser conveniente estar. Claro. Para después estar allí a menos cuarto, menos 20, con idea de preparar los preparativos mínimos que quedan de última hora. Claro. Para poder empezar lo más puntuales posibles, que es lo que se pretende también este año. Bueno, todo lo que sea entre 8, porque el pregón es a las 8 oficialmente. Claro. 8, 8 y cuarto está bien. Yo lo digo para que la gente vayan a su hora, vayan a su hora al pregón, porque la intención que hay este año es de ser lo más puntuales posible. Muy importante el llamamiento que hiciste, que se están agotando todo lo habido y por haber de los marineros. Yo estoy recorriendo todas las tiendas, especialmente las locales, ¿no? Y cuando no hay, pues tiene uno que abrir el abanico y irse a los chinos. Pero bueno, pero es que nos queda más remedio porque están agotándose todos los gorros de marineros, toda lo que es la ropa también, blanca y azul. Yo hasta me estoy asustando un poco, hay un montón de gente que hay preparando cosas y todo el tema del barco de papel. Yo he recibido hasta vídeos, fotos y vídeos de gente viendo la fina del falla haciendo barco de papel. Os veo por el camino cantando la canción. No me extrañes. Verdad. Bueno, pues está muy bien porque fomentamos la creatividad. Hay quien lleva las dos cosas. Un gorro de marinero y barco de papel. Y poco más porque, claro, tiene que ir también cómodo para trabajar. Bueno, hombre. Pues eso también hay que pasarlo en grande. Y cuando acabe todo, todo, todo ya a altas horas de la madrugada, pues el pregonero irá a la piñata, ¿no? Por supuesto. Está invitado, por supuesto. Por supuesto. Y además que yo soy asiduo, ¿eh? Es que el baile de máscara es un homenaje al pregonero en este caso. Y además en el tango Los Negros, que es tu tierra. Es mi pago. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Vuelves al lugar donde... A los orígenes. A los orígenes. Yo, anteriormente, cuando se hacía la piñata en Quintero, en la cooperativa, yo siempre he ido a la piñata. Y desde que se está haciendo organizado por la Gruca, no he faltado ni un año. Me parece un ambiente buenísimo. Mucha gente, nos encontramos mucha gente de Chipiona. Bueno, no por decir que no vaya gente de fuera ni mucho menos, pero que... Aprovechamos... Que nos encontramos la gente de Carnaval. Y me encanta, me encanta la piñata. Y como no hay que cantar, pues puede estar hablando con la gente. No hay problema. Y además, lo voy a coger con ganas. Oye, ¿has visto la exposición del Castillo? No, no he tenido oportunidad porque me invitaron a la inauguración, pero es que intento aprovechar, salgo a las 7 de trabajar e intento aprovechar el poco tiempo que tengo para el ensayo del pregón. Porque puede ser que entre medio tenga ensayo de la comparsa o actuación de la comparsa. Entonces, tengo que aprovechar lo mismo. Hay días que entro en el colegio a las 4 de la tarde, cuando trabajo por la tarde, y salgo a las 11 y medio a las 12 de la noche. O sea, que termino a las 7 en el colegio y a las 7 a lo mejor me están esperando los músicos allí para empezar ensayar. De todas formas, en cuanto suelte el pregón, por utilizar una expresión que no es la más apropiada, pero es como la liberación. Yo creo que le van a quedar ahí 6 o 7 días para disfrutar plenamente, ver la exposición y charlar con la gente. Y prepara el móvil, carga de batería, porque verás tú después los whatsapp, las felicitaciones. Cuando me nombraron pregonero, me iba a arder el móvil. Pues prepárate para cuando acabe el pregón. Que es una de las cosas más bonitas que he vivido, ¿eh? Y una de las cosas que me llevo de este pregón. El cariño con que la gente lo ha... Es que ha sido unánime, vamos, el clamor de toda la gente del carnaval. Me hacían llorar, porque... Es que también la gente te estaba esperando mucho. El tiempo que no has estado aquí, saliendo de agrupaciones de Chipiona, yo creo que la gente te añoraba. Estaba... A mí me han felicitado mucha gente y mucha gente que... Prácticamente ni conoces, ¿no? Es así increíble. Yo no sé si a todos los pregoneros será igual, pero... Es que es muy satisfactorio y gusta, ¿no? De que tú parpes de la gente, de que se alegra y que recibas ese apoyo. Pues ese cariño que tú recibes es el mejor de los premios, que ya solo tienes ganado. Así que, con tranquilidad, subirte el sábado al escenario y deseando estamos de escuchar. ¿Se puede decir cuánto se estima el tiempo de duración? Una hora. Una hora. Entre una cosa y otra. Nos vamos a despedir como nos tenemos que despedir. Nos vemos en Pío 12. Nos vemos en Pío 12. Venga. ¡Gracias!